hola qué tal bienvenidos mis amigos del youtube no se les olvide dejar su like poner su comentario en la parte de abajo y lo más importante suscríbanse al canal para más y en esta ocasión tenemos lo que es un unboxing de esto que es far cry 4 limited edition edición limitada y luego luego aquí en la cover dice que playstation exclusive invita a 10 amigos a jugar en línea co-op verdad así es que tiene 10 diferentes llaves para los amigos que quieran invitar y este a ver qué más tenemos acá dice cada segundo es una historia dice cada segundo es una historia este trabaja con Uplay una de las aplicaciones de Ubisoft bienvenidos a Kirat un diverso mundo abierto entra y sale de co-op en de entrada y salida armas vehículos y más ya tenemos que es de un player solamente pero se puede jugar de dos players cooperativo 25 gigabytes mínimo 1080p utiliza el control dual show for remote play para todos aquellos que les gusta pues este jugar con la precesión vita y de dos a diez jugadores en el en línea perfecto oh yeah baby oh yeah listo listo ya para jugar man este mes se nos puso bien bien pero bien lleno de videojuegos este y el mes pasado bueno miren nada más y tenemos pendiente lo que es el juego de gratifaro 5 bueno y antes que nada quiero mandar un saludo ahí al uno de los subscribers un grandísimo subscriber ángel irán perdón un saludazo para él ahí este no se pierde ningún directo ángel gracias brother un saludo para él ay 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 no se deja no se deja ay ay ok aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos ay 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 oh my god smell good huele bien rico ok miren nada más aquí tenemos lo que es para acá hay cuatro ok lo que tenemos acá perfecto ahí está el disco you play season pass ¿verdad? como siempre tienen que poner lo que es el season pass ¿verdad? el pase de temporada si te metes a you play deslaqueas algunas cositas que puedes este bueno te dan puntos para deslaquear algunas cositas ¿verdad? tenemos aquí también lo que es eh ok bueno como pueden ver tenemos aquí lo que dice que es playstation 4 firecry invita a tus amigos para jugar cooperativo y todo ese pedo ¿no? también tenemos lo que es este contenido limitado que te deslaquea lo que es la jarpungón esa madre que tiene ese güey ahí ¿ah? está perrona está perroncísima y unas cuantas misiones ¿no? eh tres tres misiones exclusivas ok creo que si mis amigos no se les olvide dejar su like poner su comentario en la parte de abajo y lo más importante suscríbanse al canal un saludo ahí para todos los subscribers en especial a ángel irán ahí y no se les olvide que más tarde vamos a traer lo que es grande faro 5 así es que por el momento farcry 4 lo vamos a instalar y vamos a brincar directamente al mundo abierto ¿verdad? ah it smells good alright continuamos yes no no